El republicano Ted Cruz y el demócrata Bernie Sanders siguen envalentonados con la contienda por la nominación presidencial. Durante la jornada del fin de semana, Cruz sumó una victoria más en Colorado, mientras que el senador por Vermont hizo lo mismo en Wyoming. Aunque es Donald Trump quien ha conseguido la mayoría del voto popular, el tejano planea una victoria administrativa en la convención republicana en julio. Creo que la primera votación será la más alta que Donald Trump pueda ganar, pero en una segunda votación vamos a ganar la nominación y a ganar la mayoría. Para Trump, esta jugada de ajedrez no es más que una muestra de que, dentro del partido republicano, ganar la nominación presidencial no es cuestión de democracia. Ahora están tratando de manipular el movimiento. No pueden ganar con las personas, con la gente, porque no tienen ni por cerca el número de personas que tenemos nosotros. El empresario incluso llamó corrupto al sistema de delegados y a las complejas normas del partido republicano para elegir al candidato presidencial. El proceso demócrata no es menos enredado. Hillary Clinton aún no alcanza el número de delegados, 2,383, necesarios para ganar la nominación. Y si Sanders consigue darle al menos una mordida a la manzana en las primarias de Nueva York, el representante demócrata también tendría que ser elegido por los delegados en la convención de ese partido. Estamos en camino a dar a muchos la mayor decepción política en la historia moderna de Estados Unidos. Pero Clinton continúa segura de su victoria y espera dar un golpe de autoridad en Nueva York en las primarias del próximo 19 de abril. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video.